Se murió mi amor primero, esa que tanto adoraba Ya se me fue para el cielo, de su amor no queda nada Ahora triste por la vida, a cuesta llevo mi pena Fue la que tanto adoraba, me dejó esta cruel condena Fue la que tanto adoraba, me dejó esta cruel condena Adiós vida de mi vida, adiós mi sueño adorado Te me fuiste para el cielo, ya no te tengo a mi lado Yo se la llevo a su reino, y triste me encuentro yo La que fue mi amor primero, de mi lado se alejó La que fue mi amor primero, de mi lado se alejó Solo llevo en mi recuerdo, la dulzura de su amor Y en la distancia me pierdo, a solas con mi dolor Y en la distancia me pierdo, a solas con mi dolor